Informes recientes sobre la estación de la zona de Belgorod indican que ya no existe presencia ucraniana dentro de las fronteras rusas. Sin embargo, las fuerzas rusas continuan bombardeando oposiciones a la Legión Libertad de Rusia, compuesta principalmente por soldados rusos suscritos a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Sin embargo, se ha reportado que Ucrania sigue enviando refuerzos, apoyo logístico y material a estas áreas para sostener a sus tropas. Imágenes publicadas por fuentes rusas muestran los últimos ataques a los que se presumen son punto de despliegue de estas Fuerzas Ruso-Ucranianas. Sumado a esto, también Nemoro recibió actualizaciones, incluyendo material visual, que muestra la participación de voluntarios extranjeros y fuerzas militares foráneas en los conflictos a lo largo de la frontera con Rusia. Un video destaca, por ejemplo, la actuación de soldados de supuesto origen rumano. Aunque no se trata de miembros regulares del ejército rumano, sino más bien de voluntarios o mercenarios. Según algunas fuentes, estos conforman un destacamento independiente que ha estado operativo en proximidad a la frontera rusa, un hecho que resulta notable dado el creciente número de reportes sobre la implicación de soldados extranjeros en el conflicto ucraniano. También, recientemente, se ha difundido un video que muestra el reacomodo de vehículos armados y tanques cruzando Eslovaquia hacia Polonia. Hay fuentes que interpretan estos movimientos como parte de ejercicios de la OTAN en la región, mientras que otras sugieren que podrán ser las primeras indicaciones de despliegue de tropas francesas y soldados en territorio ucraniano a través de Polonia. Aunque en este momento no podemos verificar esta información de manera definitiva, a raíz de las palabras del presidente francés Emmanuel Macron por el presunto envío de tropas a Ucrania, el mundo ha entrado en una gran tensión mientras la OTAN se ve cada vez más dividida en opiniones. Hace ya un par de semanas que Macron dio un anuncio alarmante donde menciona que tanto él como el Estado francés ha debatido la situación en torno a Ucrania y llegando a la conclusión de que Kiev no tiene mucho futuro en las actuales condiciones. Rusia se ha erigido nuevamente como una amenaza y aunque no alcanza los niveles de peligro de lo que alguna vez supuso la Unión Soviética, si se ha convertido en un adversario de cuidado. Macron señala que la guerra ha llegado a un punto donde Zelensky ni Putin pueden dar marcha atrás después de tanto tiempo de conflicto y después de que se perdieran demasiadas vidas. Para Rusia el ánex de los territorios ya conquistados no es suficiente y la siguiente ambición de Putin sería tomar gran parte del territorio ucraniano. Para Macron la derrota ucraniana está más que presente lo que beneficiaría a Rusia a largo plazo, razón por la cual para evitar que Rusia tenga una victoria y dado que ya muchos estados europeos, incluyendo los estadounidenses han comenzado a disminuir su apoyo a Ucrania, es el momento de dar el siguiente paso, el envío directo de tropas a Ucrania. Esto ha causado un enorme revuelo puesto que Macron salió a dar la noticia con la esperanza de que toda Europa o al menos la OTAN apoyaran su decisión y se unieran a su discurso, sin embargo la respuesta obtenida no fue la esperada por Francia. Muchos países se detuvieron en evaluar la noticia esperando que fuese alguna clase de broma o chiste de mal gusto por parte de Macron, pero este último reafirma sus palabras el 14 de marzo, cuando mencionaba que no se descartaba la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y que supuestamente otros estados estaban evaluando la misma opción. Muchos países de Europa y no los más pequeños están en nuestra línea, menciono al respecto, pero estos muchos países no tuvieron de otra que salir a dar sus propias declaraciones ante la pronta respuesta de Rusia de las consecuencias que cargaría esa decisión. Alemania, por ejemplo, solía decir que no, no estaba de acuerdo con Macron sobre el envío de tropas. Reino Unido también mostró su descontento con toda la afirmación. Italia incluso mencionó que en ningún momento Europa evalúa el envío de tropas y quiere ser así que el estado italiano no esté implicado. Estados Unidos tampoco se quedó atrás y mencionó que en estos años de guerra no se ha propuesto ni pensado una intervención directa. Sin embargo, gracias a diversos informes y rumores, tales como incidentes en los que ciudadanos estadounidenses sufrieron bajas de la destrucción de sistemas Patriot, la identificación de tripulantes alemanes en un tanque Leopard atacado y la implicación de británicos tras la explosión del almacén de misiles Storm Shadow, se ha confirmado la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano. Asimismo, se ha reportado que hospitales de campaña de la OTAN han estado atendiendo a heridos ucranianos. Por ejemplo, el Centro Médico Regional Landstuhl del ejército de Estados Unidos, ubicado en Alemania, lleva meses brindando atención discreta a soldados del ejército ucraniano lesionados en combate. A diferencia de otros casos previamente documentados en los que los involucrados eran principalmente mercenarios, estos incidentes destacan por involucrar al personal militar oficial. Este personal fue enviado específicamente para manejar y asistir en el uso de sistemas avanzados que Ucrania está integrando en sus operaciones militares. El equipo estadounidense se encargaba de darle mantenimiento a los Patriot, además de que en ocasiones se encargaban de calibrarlos para poder asignar objetivos. La tripulación alemana de facto estaba implicada en el frente de batalla, y los británicos se encargan de asignar objetivos y operar los misiles. Por otro lado, Macron se ha recibido apoyo por parte de estos pequeños países europeos que en términos de fuerza, poco o nada aportan a la OTAN, y que apoyan su discurso debido a su proximidad con Rusia. Entre ellos se encuentra Polonia, un país que desde que comenzó el conflicto apoyó la intervención directa pero que en enteras ocasiones ha dado marcha atrás por la falta de apoyo o porque Rusia escala la guerra a su modo. Un claro ejemplo fue cuando Rusia movilizó 20.000 soldados. Antes de esa noticia, Polonia anunciaba un enfrentamiento directo mencionando que actuaría si la OTAN no hacía algo al respecto sobre el envío de material a Kiev. Una vez Rusia anunció la movilización, el estado polaco no tuvo de otra que callar. Los países bálticos aportados, apuestan por Macron, quienes igualmente creen que una victoria rusa sería una guerra por la supervivencia de sus estados ante la posibilidad de que el conflicto se extiende a Europa. El problema está en que estos países no pueden movilizar un gran contingente, ni mucho material, puesto que los países bálticos carecen de una fuerza importante capaz de detener a Rusia. Al inicio del conflicto, estos mismos países habían analizado la situación y mencionaban que solo tenían suministros suficientes para un par de meses, incluso días, y en caso de una operación rusa tardarían una semana en movilizar todos sus medios. Pero analicemos a Francia, el principal instigador de este discurso, ya que pese a tener la capacidad de hacer algo en Ucrania, sus opciones son pocas y su verdadero potencial está limitado. Para empezar, de acuerdo con Global Fight Power , un ente especializado en medir la capacidad militar de 145 países y que ha tenido una gran reputación desde sus inicios en 2006, ha determinado que Francia clasifica entre las 15 potencias militares del mundo este 2024, ocupando el puesto 11, con una puntuación de poder indexado de 0,1878. Según GFP, una puntuación perfecta es de 0,0000. Cuenta con un personal de 376 mil efectivos divididos en cuatro categorías, ejército 141,600, marina 44 mil, fuerza aérea 40 mil 500 y paramilitares 150 mil. De este 100%, el 53.19% se encuentra activo. Es decir, Francia tiene 200 mil efectivos listos para entrar en acción y cuenta con un 6.91% en reserva, 26 mil efectivos. Mientras que el 39.89% son paramilitares, 150 mil efectivos. En ámbitos terrestres, posee 222 tanques, de los cuales solo 178 están disponibles. Tiene un stock de 85.023 vehículos, 68.018 disponibles, 96 artillerías autopropulsadas, 77 disponibles, 9 MLRS, 7 disponibles, y sorprendentemente, no cuentan con ninguna clase de piezas de artillería remolcadas. A efectos prácticos, hablamos de un ejército diseñado para operaciones rápidas, ya que un porcentaje importante de su fuerza terrestre, 99.6%, está diseñado para ser altamente móvil. Con estos números en cuenta, ¿cuánto puede arriesgar Francia en Ucrania? A consideración de muchos, no más que un simple batallón, incluso dos, lo que equivaldría a mil o dos mil soldados involucrados. Pero, ¿por qué? Por muchas cuestiones. A juicio de esto, los objetivos de Macron no son lo suficientemente claros como para comprometer al país en una guerra. Es decir, la supuesta meta a conseguir es dar simplemente apoyo al ejército ucraniano. Si la meta fuese buscar una derrota rusa, Francia tendría que dejar de lado cualquier directriz política y meterse de lleno al conflicto. Cosa que Macron ha negado, ya que ha dicho que Francia no está implicada en la guerra. Y claro, una cosa es saber que hay, en el mejor de los casos, técnicos de la OTAN en territorio ucraniano, y otra ya es involucrar tropas de forma directa, que claramente será objetivo legítimo para Rusia. Y es que Francia se encuentra en un momento de debilidad económica, ya que desde que estalló la guerra, su economía ha pasado por momentos difíciles, y en algunos sectores se ha vuelto dependiente de Estados Unidos, como en el ámbito del gas y el petróleo. Por lo que si Francia se compromete en una guerra abierta con Rusia, el estado francés debe estar seguro que podrá sostener el conflicto en el tiempo, ya que si solo pueden mantener las operaciones en un plazo de meses, su ayuda no servirá de nada. Los países bálticos han mostrado su apoyo, pero si su ejército es pequeño, su logística lo es más, y por ende no podrían darle sustento a una fuerza tan grande como la francesa, aportando con suerte, suministros para un par de semanas. Con una línea logística tan delgada y dependiente de Estados Unidos, Francia no puede asegurar que su intervención sea decisiva si va a estar tan limitada. Requiere de una logística fuerte, capaz de sustentar las fuerzas francesas en el tiempo independientemente de la intensidad que alcance el conflicto. De lo contrario, se quedarán varados y pasando por las mismas crisis que los ucranianos. La única opción que tiene Francia para hacer su intervención viable y significativa es optando por la vía nuclear. Aunque claro, esto implicaría el mismo nivel de respuesta por parte de Rusia, y ningún estado esté dispuesto a llegar a ese nivel, puesto que no conseguiría ninguna clase de victoria. Además, como explicábamos en otro de nuestros videos, según Kristoffer Gommar, ex director de inteligencia militar y ex comandante de fuerzas especiales francesas, la fuerza del ejército francés, aunque entrenada y competente, no sería suficiente para apoyar a Ucrania durante más de unos días. Todavía tenemos los medios para enviar tropas a Ucrania, pero no durarán mucho, afirmó. Para él, pretender enviar tropas francesas a Ucrania requiere más recursos militares. Teniendo en cuenta el stock de municiones y el equipamiento existente, sería solo para unos días, afirmó el ex director de inteligencia militar y ex comandante de fuerzas especiales. De hecho, el tamaño del ejército francés es insuficiente para contrarrestar el ataque ruso. El general Gommar recuerda que los rusos han perdido 2.900 tanques desde el inicio de la invasión ucraniana, mientras que el ejército francés solo tiene entre 200 y 220 tanques Leclerc y 200 aviones de combate. Además, Francia produce 3.000 proyectiles al mes, mientras que Ucrania consume entre 3.000 y 7.000 proyectiles al día. Rusia entre 20.000 y 40.000. Rusia ha construido una auténtica economía de guerra con fábricas de armas, lo que le permite resistir en el tiempo y avanzar en suelo ucraniano. Por el contrario, Ucrania solo cuenta con el apoyo de Europa y Estados Unidos, hasta el punto de afirmar, si no proporcionamos municiones a los ucranianos, creo que Vladimir Putin podría alcanzar sus objetivos. Para Gommar, Rusia ha entrado en una economía de guerra con una profundidad estratégica real. Vladimir Putin está librando una guerra de desgaste. Es decir que, el objetivo de la guerra es destruir y hacer el mayor daño a su enemigo. Destruir a sus hombres, sus tanques, sus cañones, su infraestructura, para poder avanzar en solo enemigo. La táctica rusa es aplastar todo lo que tiene en delante. Esta es su forma de hacer las cosas. Lo vimos durante la segunda guerra mundial. Pero supongamos que, pase esto. Francia avanza con su propuesta y envía un batallón de soldados. ¿Qué papel jugarían en Ucrania? Debido a que solo se enviarían soldados, no contarían con ninguna clase de material pesado como artillería, vehículos o tanques. Ni hablar de cazas u otros artefactos que apoyen las operaciones terrestres. Serían simples soldados a la espera de que los ucranianos desplieguen alguna clase de material. Por lo que, en vista de esa situación, Francia no se arriesgaría a perderlos a todos en el frente de batalla. En su lugar, el destino más obvio para ellos sería la frontera con Bielorrusia. Para defender ese flanco tan desprovisto y para permitirle a Kiev el retiro de tropas del sector para tener una zona más crítica. Sin embargo, ya sea porque las tropas ucranianas relevadas son destruidas o bien porque los rusos ataquen las concentraciones francesas, estos no tendrán más que retirar a sus tropas. Alemania, Francia y Polonia están dispuestos a aumentar el apoyo a Ucrania, llegando a mencionar que instalarían fábricas en el país para producir armas y municiones. De esta forma, Kiev no tendría que esperar semanas o meses en que llegue un nuevo paquete de ayuda, sino que serán disponibles en pocos días. Si este plan se lleva a cabo, cabe la posibilidad de que Francia decida mandar al frente a sus soldados, ya que tendrían una línea logística más amplia, por lo que se podría evaluar el envío de material pesado, eso omitiendo que los rusos no ataquen esas fábricas. En todo caso, también tendríamos que evaluar la respuesta rusa. Rusia ya ha dicho que esta acción escaería la guerra, por lo que esta fuerza sería un objetivo primordial para los rusos, tal como pasó con el grupo Mozart, que fue acosado por la artillería hasta que optaron por irse, por lo que los franceses estarían en la mira constantemente hasta que sean eliminados u opten por abandonar el país. Eso en el mejor de los casos, ya que se han evaluado otros escenarios como que tropas rusas avancen por Bielorrusia, para alcanzar a los franceses y encararlos directamente. Dado que dicho movimiento sería desde un país aliado de Rusia, Francia tendría que evaluar cómo tomar una acción así y determinar si Bielorrusia será visto como un enemigo más. De ser así, el conflicto se agravaría al implicar a un tercero. Y eso nos lleva a una nueva cuestión. ¿Qué hay del artículo 5 de la OTAN? Este artículo nos dice que, si un país de la OTAN es atacado por un agente externo, el resto de la alianza se ve obligado a responder. Pero en este caso, no aplicaría tal cosa. ¿Por qué? Simple, Rusia no estaría atacando a Francia, sino más bien estaría respondiendo a una acción militar francesa. Así, al ser Francia el que haga el primer movimiento, la alianza tiene la capacidad de deslindarse del conflicto, puesto que fue una decisión que no fuera de su conocimiento, o que al menos no fue debatida. Por lo que, si Francia avanza en este plan, la OTAN podría dejar a los franceses a su suerte contra Rusia, y solo podrían responder cuando haya un ataque en suelo francés. Hasta que esto último no ocurra, Europa puede o no apoyar esta acción. Esto nos deja con una opción, y es que a través de un mensaje de Macron, donde menciona, levantaré el teléfono si Putin me llama, es mi responsabilidad y escucharé lo que me ofrezca. El papel de Francia es ser el nervio de la guerra. Por un lado, debemos transferir a Ucrania todo lo necesario para reforzar su capacidad de defensa, su tecnología militar, pero al mismo tiempo, contribuir a la desescalada. Nos puede indicar que lo que hace Macron es tratar de verse como alguna clase de político valiente. Con esto, en caso de que Ucrania pierda, Macron puede salir a decir que pusieron sobre la mesa la opción de apoyar directamente a Ucrania, pero que debido a la falta de iniciativa, o porque la OTAN tardó demasiado en responder, Rusia ahora amenaza a Europa, y no hay mucho que puedan hacer. Así, los europeos podrían ver a Macron como un personaje que tenía la razón, pero que le impidieron actuar, asumiendo el liderazgo europeo ante Alemania. Otra cosa, es que si Francia interviene y pierde, quedaría claro que sus fuerzas no son rivales para Rusia, lo que fragmentaría aún más a la OTAN. Pero si Macron realmente envía tropas, y estas pereces sin aportar algo significativo a la guerra, será visto como un personaje desdañable quemando carne de cañón a Ucrania, y perderá toda clase de popularidad, cosa que ya está perdiendo. Dos encuestas revelaron que Macron está siendo visto como un político inepto e incompetente, por la mayoría de la población francesa, y este anuncio no ha hecho más que empeorar las cosas. Un sondeo llevado a cabo por el Instituto Francés de Opinión Pública y FOB, revelaron que el 72% de la población francesa no está contenta con Macron y sus decisiones. Este sondeo se lleva a cabo mensualmente, y el mes pasado el descontento era del 71%. Mientras tanto, la tribune Dimanche reveló que el 67% de la población francesa mostraba un rechazo hacia el gobierno de Macron, en febrero era del 65%. Estos resultados fueron obtenidos después de que Macron saliera a dar su discurso sobre el envío de tropas francesas. La población comenta que son de sus peores ideas, y que pese al pretexto de que Rusia extendería la guerra en Europa si no se hace algo al respecto, hay cosas más importantes a nivel interno de las cuales preocuparse. Todo eso deja a Macron en una situación pésima, ya que su idea parece que ha puesto tanto a Europa como a su propio país en su contra. Rusia ya ha respondido con que Francia está implicada en la guerra, y no temerán atacar todo lo que pisa Ucrania. Mientras tanto, la OTAN ha decidido mirar hacia otro lado, tratando de ignorar su discurso, y su población no hace más que demostrar su descontento e inconformidad que se agrava con cada nuevo discurso. Si Macron trata de ganar popularidad o aceptación, estos no son los medios más óptimos para hacerlo.